Para que no se ensucie o digamos si en la zona donde ustedes están, si es en el campo o en la ciudad, pues algunas veces tenemos aves volando sobre los paneles, entonces pueden que los ensucien, entonces tienen que estar limpiando esos paneles como si limpiaran un vidrio, con agua y jabón y un limpiador de vidrio.